En corto, trascendió que la prueba de ADN que se practicó Rodrigo Vidal para demostrar si era padre o no de un joven llamado Rodrigo Cepeda resultó negativa. En corto, las imágenes de Britney Spears saliendo de un hospital donde se encontraba recluida para convivir con sus hijos han dejado muy preocupados a sus fanáticos debido al semblante que muestra. No sabemos todavía si ya dejó el hospital o si nada más la dejaron salir por Pascuas. En corto, prepárate porque Ventaneando y Clash te harán ser parte de una sorpresa. Visita nuestras redes en arroba Clash Oficial y arroba Ventaneando 1. Recuerden, en México y en Clash creamos la moda. En corto, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto ha sido duramente criticado por gastar cerca de 250 mil pesos en una cena romántica con su novia Tania Ruiz.